El partido tiene todo el cariz, pues es un gran acontecimiento y por ello nuestra unidad móvil, como pueden ver en estas imágenes, está situada en el pabellón del Calpiza para ofrecerles las imágenes de este encuentro que ha provocado una extraordinaria expectación, no solamente en todo el mundo del deporte español, sino como es natural en la propia En Alicantina, las localidades están agotadas desde el viernes pasado y han visto ustedes como el palacio está a rebosar en la espera de ayudar moralmente al equipo español a superar este difícil adversario que es como decimos el Gummersbach de Alemania No cabe duda que este acontecimiento a nivel de esta mañana constituye uno de los grandes polos de interés de la afición española, pero también tenemos que hablar de los polos de interés de lo que ha sido la semana deportiva que hoy termina Estos dos polos han sido uno negativo y otro positivo De este partido entre el Calpiza y el Gummersbach, partido de ida de la final de la Recopa de Europa de Balombano Nos informa de las incidencias de este encuentro nuestro compañero Antonín García ¡Gracias! 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 Muy buenos días, señoras y señores, desde Alicante. En este momento está siendo presentado el equipo del Calpiza y hace unos instantes, como vieron ustedes en la imagen también, fue presentado el equipo del Gülmersbach, los dos equipos que van a disputar la primera ronda de la final de la Recopa, donde con méritos grandes ha llegado el Calpiza para ver si con este equipo potentísimo alemán consigue llegar a la cumbre, lo mismo que ya hicieron en el año 1976, el gran oyer, al vencer al Dankersen de la República Federal Alemana en una prueba emocionante por 26-24. Es evidente que el partido tiene una emoción tremenda, el público así lo ha entendido, ha llenado completamente el pabellón municipal de deportes de Alicante, han aplaudido mientras se celebraba la ceremonia de los himnos y ha alentado en todo momento al equipo español que, repetimos, está haciendo unos partidos dentro de la Recopa memorables. Pero tenemos que tomar en consideración a este equipo alemán que no olvidemos que ha sido campeón de la Copa de Europa los años 67, 70, 71 y 74. Fue finalista en el 72, ya ha sido campeón de la Recopa en el 78 y en el 79, es decir, es el actual campeón de la Recopa. Y el otro finalista, el Calpisa, que ha marcado nada más y nada menos que 171 tantos en todo lo que va de la Recopa, recibiendo 125, que son los goles que ha marcado el Wulmersbach, 125 goles habiendo recibido 98. 170 alemanes, más o menos, han venido un vuelo charte y aquí están haciendo bastante ruido entre el público alicantino animando a su equipo. El equipo alemán, basta decir que casi todos ellos son internacionales, son la base del equipo alemán y Alemania es la primera potencia mundial en estos momentos en este deporte del balonman. Atención, señores, algunos jugadores que les vamos a indicar. Al número 9, Bunderlich, un hombre que mide más de 2 metros, tiene un tiro impresionante. Otros dos jugadores de categoría, que son los que llevan todas las circulaciones, son los hombres de estación del equipo. El número 8, Bestebe, y el número 2, Brant. Jugadores de una talla impresionante y de una gran categoría. El entrenador, ahí tienen ustedes precisamente a Bunderlich, el hombre más alto del techo del equipo alemán de Wulmersbach, ciudad que tiene tan solo 30.000 habitantes y tiene este equipo de primerísima categoría. Bunderlich, repetimos, el 9, es un hombre que hace unos instantes cuando conversábamos, ahí lo tienen ustedes en pantalla, conversábamos con Pichu en Rochelle, si le iba a hacer algún marcaje, y nos ha contestado que depende de cómo se plantease en principio el juego. Si estaba suelto y tenía ciertos, que tendría que dedicarle un hombre al marcaje del gigante Bunderlich, que es uno de los mejores tiradores de la liga alemana, y sin duda uno de los más peligrosos. Los árbitros son los señores Rodin y Olsen de Dinamarca. Como delegado de la Federación Internacional del Balmán, está don Alberto de San Román, español vicepresidente de este organismo, y que en años anteriores fuera un gran presidente de la Federación Española del Balmán, y hoy diciendo los destinos de recategoría máxima europeos. Ahí tiene usted de los árbitros, juega el Calpiza a la derecha y a la izquierda del equipo alemán. Goyo con el balón, recoge Melo, vamos a ver el planteamiento, parece que están defendiendo muy agresivamente, los alemanes salen rápidamente, y vean ustedes al joven Cavanas, como rápidamente le han hecho una falta, mientras los árbitros advierten que cuidado con los agarrones, o están dispuestos a no consentir este tipo de faltas, y puede haber expulsiones. El Calpiza moviendo en un 3-3 el balón, defendiendo en 1-5 los alemanes, cuando Caz Cayana, vía primera tarjeta amarilla, precisamente al jugador Rosendalby. El Calpiza con el balón, y primer gol, señores, marcado por Caz Cayana. Primer gol para el equipo español, perfecto. Y su Rochelle, parte que está ordenando que vayan, ya han visto ustedes, ya tienen ustedes efectivamente, como Mario está defendiendo a Wunderlich. Le va a hacer un hombre a hombre, al gran tirador. Parece que lo ha decidido rápidamente, y su Rochelle, se ha interpuesto Melo, y tarjeta amarilla a Melo, cuando trataba de hacer la penetración fail. Están muy regrosos los ángeles, pero en el principio del partido, es hipocalógico, porque así, se evita que se destape de las manos. ¿Van ustedes con qué fuerza? Ha intentado lo que ha conseguido, Brandt ha conseguido penalti, contra la costería que defiende de Miguel. Y va a ser Wunderlich, que es un hombre que va a 54 penaltis, pero, atención señores, fantástico, ha estado de Miguel, este puede ser algo psicológico, para el primer penalti, un hombre que lleva 54 penaltis, ya colocados este año en la liga. Bien rápido el calpiza con un gran seno, cuando trataba de pasar Novoa a Cabanas, Novoa se levanta sobre la barrera, Goyo coge, le pasa Melo Castellana, la defensa, repetimos, es muy agresiva, ven ustedes cómo salen los jugadores, es Faye, el que sale rápidamente al hombre que tiene el balón. Es difícil que se acercen a la línea de los 6 metros, jugadores españoles, pero Cabanas, este zurdo fenomenal, jovencísimo, 19 años, ha conseguido otro tanto, para, el equipo del calpiza, dos goles a cero, cuando llevamos, dos minutos y 32 segundos de partido. Magnífico, el principio del calpiza, está jugando con una gran velocidad, está desarmando, la táctica, la lentitud todavía de circulación del equipo alemán, que no ha encontrado su forma de lanzamiento. Va a cocer el balón, gran seguramente, mientras los árbitros ordenan que la barrera va a ser la punta, le tira para, bien, venido, a mi que se ve como siguiente, se ha levantado por encima de la barrera, contraataque del calpiza, recoge Cabanas, y pasa Santos, la vaca, que rápidamente se vuelve a sentar, después de haber descendido el saltaboyo, que es quien recoge en estos momentos, falta contra el equipo de Gullmersbach. Tranquilidad, y sin embargo, también rapidísimo en el equipo español, Cabanas, perfecto. Muy bien, Cabanas, que va intentando el cifrado, y lo consigue, no pudo, Bunderlich, con este joven extremo, que marca el gol número dos, ahí lo tienen, al gran Cabanas. El público vibra, tremendamente, lo mismo que todos los campos estamos, aquí animando, al calpiza, de momento los alemanes, se han callado, porque dominan en todos los terrenos, y ojalá el calpiza, una penetración, que bien se levantan, atención, hay peligro, falta, falta, pero no pasó más que la falta del sur, un penalti fallado, por Bunderlich, que ha sido el tiro más peligroso, o fallado, o parado, por De Miguel, en el caso, es que no, doce, en la pelota, seis, y otra vez, vamos a ver, penalti, mucho nos tememos, por esa entrada, Brann, el hombre que acaba de, la tercera de Mágin, y de nuevo, Bunderlich, va a tirar, la pena máxima, De Miguel, se ha hecho daño, parece, y va a salir listo, a parar, y de nuevo, dice salir un poco, coqueando, vamos a ver, si tiene la misma fortuna, Víctor Gremiges, no, primer gol, conseguido, por el equipo, alemán, tres goles, a uno, cuatro minutos, cincuenta segundos, de la primera parte, de la final, de la recopa, entre el tantito, y el, Wulmerbach, de Alemania, penetración rápida, con el genio, de uno de los mejores, jugadores españoles, desde el momento, que es Novoa, un hombre que tira, lo mismo con la derecha, que con la izquierda, Cabana, soltando, miren ustedes, tirando ahora, tocó un jugador de Campos Torne, antes había tirado Novoa, con la derecha, ahora tirado con la izquierda, Castellana, Sobrenelo, Goyo, defendiendo en uno, cinco, el equipo alemán, penetración, y se lancia nuestro juicio, y también a juicio, de los alemanes, entradas turísimas, ante las penetraciones, de Cabana, que está sensacional, está imparable, Brandt, está diciendo, cuando el entrenador, Peter, Peter Ibanez, no sé qué le está diciendo, ¿qué van a hacer? Castellana, que han encargado de tirar, esta falta máxima, mira y falla, ha parado, Rauer, el segundo portero alemán, 30 años, 75 veces internacional, y policía, guarda, por lo visto, muy bien hacia la puerta, tres goles a uno, un penalti, diferenciado, por ambos bandos, marcaje, de Mario, al jugante, Wunderlich, defendiendo, naturalmente, de una estada defensamista, que está haciendo, el calcita, y moviendo ahora ya, más rápidamente, levantándose, muy, muy, muy bien, el número 10, estaba clarísimo, lo de Feig, tres goles, a dos, favorable al calcita, cuando llevamos, seis minutos, 35 segundos, por micrónmetro, penetración de velo, y, falta contra el equipo, del Wunderbach, hay del marcado, tres goles a dos, y tenemos que dar el tiempo, por nuestro reloj, que, ya que no tenemos, un reloj oficial, entra, durísimo, Rössendal, número 7, gollo, con qué ganas entran, con qué valentía, entraba Novoa, el calcita, repetimos, está haciendo, una recopa, y así, en su final, una fuerza de llegar hasta el final, Habana, gollo, liga en la defensa alemana, abre un poco el calcita, en circulación de apoyos cortos, y, hay, ha habido un hay, nada más, cambios, en el equipo alemán, sale Wunderslich, a atacar, sale también, Daman, el número 4, con el número 6, Trokowski, en el que suelta, la pelota 6, que recibe, Schaman, 6, Brand, que ha salido a defender, ha sido Melo, un metro 94 de estatura, 92 kilos de peso, y ven ustedes, como Mario sigue, a donde va, a Wunderlich, al número 9 alemán, la defensa mixta, que está haciendo el calcita, y falta contra, el equipo español, tres goles a dos, en el marcador, delante el calcita, 8 minutos, 17 segundos, parece que, se ha hecho daño, Brand, ahí lo tiene ustedes, pero, se ha recuperado enseguida, va a tirar en distancia, y ha tocado, un jugador de campo, el número, 10-6, que hasta el momento, es uno de los tiradores, más peligrosos, el que ha recogido, es el portero, Rauer, pasando sobre, Diamond, 6, Brown, y arriba, que bien, que bien, porque el balón, era muy peligroso, picando, casi en la misma raya, se sienta, Santos Lavaca, que estaba defendiendo, sale Goyo, en ataque, ahí lo tiene ustedes, Cabanas, 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 que maravilla, señores, tres goles, tiene la Cabana, y marcado, de alguna forma, entrando, en caída, un salto provisioso, y yéndose al ángulo largo, batiendo, y desconcertando, hasta el momento, a Rauer, cuatro goles, que salpiza, dos, Gunmerspa, en la final de la recopa, primer partido, el segundo, será el día 20 de abril, en Dortmund, según nos han dicho los alemanes, por no jugar en su casa, porque se que tienen en el taquillaje, seis, corte de Cabanas, no pudo hacer con el balón, pero el público lo aplaude, Trotowski, Wunderlich, seis, ahí lo tienen ustedes, al gigante, con Mario, que no lo dejan en el tono de tono, seis, ha pasado a Tuti Bote, y Penanti, Penanti, rigorosísimo, muy riguroso, en este set, y va a ser, Wunderlich, que ya fallara un penalti, y metiera otro, el que va a intentar transformar, y fuera, pegó en el palo, señores, ahora estaba vacío, de Miguel, y el palo se alió, el palo izquierdo, Cascallana, y es, le ha levantado, y el árbitro, dice que ha sido solo golpes franco, y tenía grandes posibilidades, de haber tirado al ángulo alto, largo, Cascallana, Goyo, Melo, empieza la circulación rápida, Goyo, Novoa, que está muy marchado, Novoa casi siempre, por el número ocho, por el tercero, los toques son tremendos, gol, gol de Melo, que bien, está jugando el calcista, porque no olvidemos, señores, que está jugando, ante, la base de la selección alemana, un equipo, el Goomersbach, que entre títulos de Copa, y Recopa, tiene seis títulos, fantástico, cinco goles a dos, el calcista animado, con el cívico, Bundesliga, seis, y bajó el tortero, Santos Lavaca, que sale inmediatamente, cuando tiene que defender, y ahora se irá al banquillo, eso es lucha libre, eso es un caído, que ya se me lo fue, de expulsión, aunque no proteste Mario, pero me han levantado, con su fuente, en un combate, de lucha libre, Cascallana, Melo, Goyo, cambiando la trayectoria, no, tomando el, Gabana se hizo, con la pelota, Novoa, el tirador de distancia, que es el Wunderlich, español, y Chabana, y tocó el tortero, está, vean ustedes, qué es esto, han visto ahí, de Rauer, que no sabe, cómo parar, no sabe, qué hacer, cuando el zurdo, Chabana, entra, de la forma, que lo hace, cinco goles a dos, por delante del calcista, doce minutos, treinta y dos segundos, de la primera parte, han sentado a Wunderlich, al ver que no, y ahora está marcando, al número diez, a Faye, que es el tirador, realmente, que está haciendo más estragos, fantástico, Pichu Rochelle, desde el banquillo, moviendo muy bien, a sus jugadores, marcando primero a Wunderlich, y al ver que este, no podía deshacerse de Mario, y siendo Faye, el hombre importante, era va atrás de Faye, una vez a Faye, otra vez al dos, al hombre que puede entrar, por el lado izquierdo, una deshada muy bonita, una vaselina, que no entró, en este parabólico, se le fue el balón, contraataque rápido, en velo, con la pelota, va a tirar, y se le fue el balón alto, atención, que puede haber contraataque alemán, parece que no se preocupan mucho, de los contraataques, recoge el balón número tres, Paul, el público sigue alentando, cómo no al calcista, que está dándolo todo, ha salido, tanto lo va a defender, se hace un saludo, como ya está habitual, está calentando, vemos la banda Albici, un tirador de larga distancia, también con un aplazo grande, y con una magnífica estatura, ahora está defendiendo Mario, al número dos, está grande, va por el hombre, se va a por el seis, al número diez, con este marcaje, está desconcertando a los lanteros, vamos a ver, llega a tiempo, Castellana, gol, qué contraataque magnífico de Castellana, y segundo gol, después de haber fallado, un tranchi, seis goles a dos, 14 minutos, y dos segundos, gana por seis goles a dos, el calcista, ahí tenés a Castellana, le hemos visto el hombre, que ha materializado, el contraataque perfecto, pide calma, el público está en arrecido, los jugadores un tanto nerviosos, pero hasta el momento, dominando de punta, rabo, a los, alemanes, ojo con esos agarrones, que es lo que hay, están dispuestos a pitar, dice que no ha pasado nada, Fein está protestando, número diez, pero, los ha dicho que nada, golpe, frente y empate, Fein, marcadora por Melo, no ve Castellana la pelota, por fin la cambió, Cabana, le hicieron, un emparedado tremendo, golpe, Franco, contraataque rapidísimo, ha salido Albizu, el público aplaude Albizu, está en avance, el número tres, ahora toca el balón, por primera vez, combinando con Castellana, Castellana, Albizu, no se puede ni sacar, casi la pelota, falta contra el, un verfal, Castellana, que bien iba tirado, ese balón, cuando metió el pie, el número dos, Brand, iba por bajo, y el portero ni lo había visto, estaba tapado, Castellana, Goyo, Albizu, el público aplaudiendo, Novoa, que todavía no ha entrado al juego, pero tiene que entrar, Goyo, y una de las que, Novoa es un hombre, que tiene que entrar, en carrera, después de los nueve metros, y naturalmente los alemanes, le conocen de sobra, no en baldes han visto, el vídeo que grabaron, de Goteborg, y se da en memoria, el equipo español, Albizu, paso de Albizu, pero, ya habían quitado, falta, al equipo alemán, además, le han mostrado, una tarjeta roja, al jugador, alemán, Habana, se cuenta el balón, con una gran velocidad, Albizu, con la pelota, y eso no es penalti, que le han pegado, le han sacado el balón, y la portería estaba de guarnecida, porque estaba de Miguel fuera, tarjeta amarilla, para Pichu Rochelle, no había salido el jugador, y había entrado el jugador, vemos a de Miguel, que cogió un poquito, ahí está Pichu Rochelle, que fuera, magnífico jugador, y hoy, el superno entrenador, el número ocho, buscando el penalti, realmente porque el balón, ni lo había, el BCD, y hasta el momento, que esto produjo, es peligrosísimo, no está haciendo grandes cosas, 6, y ahora sí, gol migrador de 6, es sin duda, el más peligroso, ha salido, el número 6, Korkowski, mientras se sienta, Bunderley, 6 goles a 3, 10 y 6, 50, en la primera parte, del primer partido, de Rescopa Sabana, Mario está ahora, en el extremo, que pase, ya dice, cuando Cascallana, no pide de joder, está venido Mario, al extremo, mientras que Cascallana, es ahora, parece que, está ahora, el pivote, está haciendo, un doble pivote, con Goyo y Cascallana, ahora, ahí está el piso, a ver si así, pueden romper, el foro al centro, y ante doble pivote, cuando Mario, se tira, excepción, el doble pivote, le ha abierto el camino, a Novoa, y ha marcado, el primer canto, Novoa, y en tiempo, 7 goles, Scalpiza, 3, Gülmersbach, sigue el marcaje, de Mario Bumbergle, no hay portero, en el equipo alemán, sale ahora, Chilli, 20 años de estudiante, ahí lo tienen ustedes, contraataque, del equipo español, Albicu lo recoge, tira, mal, que pena, no pudo Novoa, iba muy forzado, en la pancada, y no tuvo punto de apoyo, para poder, lanzar, 6, Brand, pasa, falta contra Calpiza, sigue el marcaje, está haciendo una labor extraordinaria, en el marcaje, como, se levanta por la barrera, va a cogerlo Mario, no, puede ser el equipo alemán, dos alemanes, tres españoles, ya está la defensa más reforzada, entra el número 4, Daman, y qué, dos minutos de expulsión, expulsión, dos minutos, vamos a ver a quién, a quién, aquí en la revista, a Santos la Vaca, ahí lo tienen ustedes, Santos la Vaca, expulsión, expulsión temporal, de Santos la Vaca, a ver qué pasa, Ecuador, menos, por lo tanto, en el campo, y ahora, las situaciones, que los alemanes, son largas, todavía, ahora entran ya, un gol, del número 8, Bess B, su primer gol, machacando la circulación, hasta encontrar el hueso, las situaciones, son mucho más lentas, que los alemanes, que los españoles, se va a sentar Goyo, se sienta, Novoa, que no está muy afortunado, y ha salido Melo, el 7, el que suelta el balón, ahora, Mario, Melo, se le fue el balón, el 20 de bache, del Calpiza, 7-4, cuando llevamos, 20 minutos, 12 segundos, también el equipo alemán, sale Wunderlich, siempre sale, en ataque Wunderlich, y se sienta, el número 6, Krokowski, 6, Wunderlich, pasando Paul, las mismas circulaciones, dos pivotes, no viene, que fue un jugador menos, ahora 6, tocó muy bien, Wunderlich, y pegó, en el travesaño, para, para, se sienta Wunderlich, sale Krokowski, a defender, jugador menos, el que alpiza, no tira, no, lógicamente, han visto como, ha cogido a Kalkkaiana, el número 10, que alpiza, tiene 25 años, ha sido 48, es internacional, uno de los, grandes tiradores, expulsión, expulsión, dos minutos, del número 3, expulsión temporal, de Paul, ahora, en igualdad de, numérica, vamos, el equipo cierra, ya en superioridad, el calpiza, a veces lo aprovecha, porque ha salido ya Goyo, 6 jugadores, de campo calpiza, y cabanas, y ahora, si, paró, sin, Goyo, con prisa, quiere, aprovechar, la superioridad, numérica, Mario, Alvisu, Goyo, Melo, un choque tremendo, contra, y contra, Krokowski, Goyo, no quiere perder, ni un segundo, cabanas, está muy marcada, ya cabanas, y entrada, a Gordici, tiene la verdad, que es para provocar, a Tena Antinaga, más, pero no con intención, de tirar, queremos, los árboles, el panizado, sumamente, acertar esto, Melo, con cabanas, contra cabanas, tiranelo, y para, que está haciendo, sin, ni, partido mucho mejor, que el titular, Raúl, hace un acierto, el cambio, que ha hecho, Petri Ibanez, y, robó el balón, pero en falta, el jugador, que, ahora, ha chocado, sin querer, cuando, Castellana, iba por el balón, y, haber sido amonestado, jugador alemán, Brandt, porque, estaba perdiendo, deliberadamente, el tiempo, aunque, los hábitos, han pedido, que se parezca, porque, como nosotros, no lo paramos, llevamos 25 minutos, y cabanas, y le han cogido, y el chaval, protesta, con razón, le han pegado, en mis brazos, cuando estaba, en miserable posiciones, cambios, el equipo alemán, salen, a la cancha peste, de Wunderlich, esta Wunderlich, perdiendo el tiempo, como es lógico, 7-4, 3 goles, de diferencia, 23 minutos y medio, de la primera parte, gana el calcilla, ahora ya, este acarce, eh, Castellana, le van a pincar, tienen los nervios, a flor de piel, Castellana, y viene Wunderlich, se organiza el lío, Castellana, pide disculpas, sí, pide disculpas, pero es que, le molesta, que estén perdiendo tiempo, de la forma, que lo están haciendo, los alemanes, y se lo consienten, los árbitros, pero hay que tener cuidado, porque una extinción, puede ser grave, ya está el equipo alemán, completo también, ahí tenemos, a Paul, que acaba de salir, Brand, combinando con, Zay, ahora están, poniendo tranquilidad, ya había pitado, que se cuelga, sobre Mario, los marcas, que al gigante, es tremendo, lleva tan solo un gol, y dos, penaltis fallados, seis, combinando con BSTB, este Rosendal, muy bien, esta jugada, y luego, el fallo, Garrafal, de Paul, 7-4, el marcador, 25 minutos y medio, de la primera parte, algún descuento, suponemos que habrá, pero mínimo, van a sentar a Cabanas, que está, realmente cansado, y sale Mazorra, ahí está Mazorra, el número 8, que ha sustituido a Cabanas, mientras Calvizu, trataba, de meter el balón, y ahora, penalti, contra, el equipo, alemán, se viene a sentar, Kiel, y sale Rauer, vamos a ver, quién va a tirar el penalti, parece que es Calvizu, si no me equivoco, y efectivamente, Calvizu va a, tratar, de transformar, este penalti, que va a intentar, de, para Rauer, el gigante, y lo para, y lo para, es muy difícil, es como una especie, de muralla, lástima, cuando estábamos, casi ya finalizando, estamos a menos, de cuatro minutos, vamos, ahora que es penalti, ahora sí, que es clarísimo, el penalti, mucho más claro, que el anterior, vamos a ver, que nos tira, va a ser, está cayando, está cayando, es cayando a su nombre, especialista, costigo máximo, suele tirar por bajo, y otra parada, increíble, dos penaltis, fallados, seguidos, Rauer, con su corpulencia, tapa la puerta, y es, ha sido definitivo, podría llevar al Calvizu, dos goles más, dos fallos seguidos, puede desmoralizar al equipo, quedan, menos de tres minutos, esperemos, que no tengan, entre en bache, de Calvizu, y se pueda ir, con tres o cuatro goles, de diferencia, a la caseta, en esta primera parte, Bunderlich, tira el gol, por encima de la barrera, vean ustedes, como, dos fallos, como es no haber, trasfogado dos penaltis, luego, dan origen, a esto que ocurre, vamos a ver, si todavía, Calvizu reacciona, y puede, meter el gol, no, no es gol, no es gol, no es gol, y rápidamente, va Mario, por la pelota, se va a Poli, vamos allá, muy bien, con qué tranquilidad, Melo, ha marcado, este gol, jugándose materialmente, y con una lentitud, que parecía, que estaba haciendo, la cámara lenta, ha conseguido, marcar el gol, número ocho, para Alcalcista, ocho, cinco, tres goles, de diferencia, para Alcalcista, y Branco, la pelota, a punto de perderla, por ataque de Mario, que sigue marcando, Wunderlich, ahora, moviendo, los balones alemanes, por medio de Rosendal, y tiro, y parada, otra buena parada, y el penalti, penalti, tanto en la vaca, levanta los brazos, en actitud airada, y vamos a ver, si es Wunderlich, que ha fallado ya, dos penaltis, lo tira o no, o va a ser seis, parece que es seis, seis es el que va a intentar transformar, ahí lo tenemos, y más, el bache, que ha entrado el Calcista, justamente, en estos momentos, psicológicos, cuando llevamos, falta un minuto, más o menos, para que finalice el partido, ocho, seis, cuando el Calcista llevaba, hasta cuatro goles, de diferencia, y con esos dos penaltis, seguidos, desperdiciados, uno por Alvito, y otro por Castellana, han entrado en esta fase extraña, aunque de repente, se marcan estos goles, como han visto ustedes, ahí tenemos, el hombre, que parece que está levantando, al equipo, nueve, seis, por nuestro reloj, queda medio minuto, suponemos que habrá habido algún descuento, en la mesa, seis, ahora tendrán que defender agresivamente, los españoles, ha habido un bloqueo perfecto, de los alemanes, por medio de Brandt, pero que no picó, Alvito, Rosendahl, con Braz, seis, y un gol, increíble, pesada posición, del jugador, Rosendahl, ocho, nueve, siete, ya le decíamos, que el equipo alemán, es un equipo durísimo, sorprendido, en principio, por la velocidad desarrollada, por el calcita, pero luego, ha cogido el aire, y el aire, es el estudio más lento, del equipo español, pero defendiendo con la gran dureza, y cuando, por nuestro cronómetro, se ha incumplido, ya los 30 minutos, pasan 20 segundos, estamos en tiempo de descuento, y, penalti, vamos a ver, si antes lo hizo la caseta, da tiempo, a marcar, un nuevo gol, vamos a ver quién lo tira, va a ser Goyo, sale de nuevo, el gigante Rauer, Goyo, sí, Goyo va a intentar, por bajo, Goyo, por, muy bien, por bajo lo tiró Goyo, por alto no hay quien, quien le haga entrar el balón, diez goles, siete, a punto de finalizar la primera parte, con nuestro cronómetro ya pasado, un minuto y tres segundos, y está a punto de finalizar, cuando sale de nuevo, a defender, sin la portería alemana, Hummersbach, queda un minuto, indican la mesa, que haya menos de un minuto, cuando Brand, realmente quería progresar, y era prácticamente difícil, hacer señales a los alemanes, que queda menos de un minuto, desde el banco, vean ustedes, cómo salen a defender, rápidamente falta, que lo están consumiendo, este tiempo, que puede ser muy interesante, un minuto y medio, por nuestro reloj, pasa allá, Fein, Rosendahl, Brand, están defendiendo, ahora han, están defendiendo, como leones, no sé ya, cómo están defendiendo, y atención señores, que a punto, debe estar a punto, de terminar la primera parte, cuando, Melo jugando con Poli, Tantos Lavaca, Mazorra, falta contra, el equipo alemán, de Kummer, Fass, actual campeón, de la receta, en este primer partido, final, sale Goyo, y en este momento, señores, finaliza, la primera parte, con el resultado, de 10 goles, a 7, favorable, al calpita, creemos que ha finalizado, con los hábitos, tiene un pequeño lío, si, no, lo vamos a ver un momento, si finaliza, no finaliza, parece que no ha finalizado, la mesa había, quitado, pero, no ha finalizado, entonces, este 10-7, queda en el aire, va a haber, un saco industrial, no, era falta, contra el equipo alemán, y vamos a ver, que pena, estaba en el aire, mazorra, y ahora, señores, ha finalizado, ya, la primera parte, con el resultado, de 10 goles, a 7, favorable al calpita, y devolvemos la conexión, a Barcelona, hasta luego, en el calpita, y deseamos lo que nos dice, nuestro compañero, Antolín García, de nuevo, señores, con ustedes, desde Alicante, donde acaba de comenzar, hace 2 minutos, y 15 segundos, la segunda parte, y se ha marcado, un nuevo gol, a cargo del calpita, ha sido Melo, en un contraataque, el que ha marcado, su cuarto, gol, colocando el marcador, en 11, goles, las tácticas, hasta el momento, son prácticamente iguales, ahora, se estapó, Wunderlich, y ha dejado, ha dejado el balón, a 6, pero ha conseguido, aunque haciéndose daño, el portero, de Miguel, como se tiraba, Mazorra, por el, balón, falta, de Mazorra, al portero, sin, 11 goles, 7, 4 goles, de diferencia, del calpita, al campeón, actual, de la recopa, Wundersbach, en esta, el primer partido, de la final, de, en la recopa, un marcaje, sigue siendo lo mismo, un marcaje al hombre, de Wundersmith, que está realmente, anulado, ha marcado, tan solo dos tantos, uno de penalti, cuando es un hombre, que debe andar siempre, por, 8 o 10 goles, ahora, no tuvo opción, el portero, ante el gol, de Fein, cuarto gol, de este hombre, el máximo goleador, hasta el momento, del equipo, del, Wundersbach, todavía no ha entrado, el calpita, con esa velocidad, como saliera, en un principio, tiene, suponemos, un fichurro, en reserva, a cabanas, que lo tiene, sentado, un hombre que ha hecho, una primera parte, y por fin, ahora, Alvisu, encontró, en tiro, Alvisu, que ha fallado, dos penaltis, y otros dos, Cascayana, de los cinco penaltis, tan solo, uno transformado, por Goyo, 12 goles, a ocho, gana, el calpista, cuatro goles de diferencia, pero para ir a Dortmund, que es donde se jugará, el día 20 de abril, la segunda, vuelta, hay que ir con seis, o siete goles de diferencia, para luchar, porque ahí, los alemanes, son poco menos, que imbatibles, cuatro goles de diferencia, y los árbitros, tratando de que no se le vaya el partido, ha habido algunos con la torre de dureza, Brand, este hombre, que se las sabe todas, no embalde, ha sido 115 veces internacional, a sus 28 años, Feig, para nosotros, el mejor jugador, en el campo, alemán, está combinando con Rosendal, Feig, por él, pasa en todos los balones, además, tira muy bien, desde larga distancia, desde los nueve metros, tira prodiciosamente bien, tiempo, pide el árbitro, va a haber cambio, en la portería alemana, se ha ido el joven, Zilio, ha entrado Raúl, y, ahí está, Miguel, parando, como un coloso, Albizu, rápidamente, y tirando, a media vuelta, no boa, de perdón Mario, pero ya habían pitado, penalti, vamos a ver, será Goyo, que ha sido el único, en transformar el penalti, sí, efectivamente, Goyo se va, y ahí tenemos, a Rudolf Rauer, el policía, vamos a ver si Goyo, tiró antes por bajo, y marcó, y ahora tira por alto, y le estrelló el balón, señores, cinco penaltis, desaprovechados, son muchos penaltis, para, desaprovechar, quizá, ahí está, la clave del asunto, porque si no, el calcita por juego, tenía que estar, con muchos más goles, de diferencia, pero, fallar cinco penaltis, de seis tirados, como ven ustedes, un tanto por ciento, muy elevado, contraataque, ahora alemán, y, ha marcado, el jugador, 12.9, como ven ustedes, cuando llevamos, seis minutos, casi siete minutos ya, y llegamos así, al final de nuestro programa, exigencia de programación, nos obligan a cortar, este apasionante encuentro, con tal, peace. Gracias.